A las 5.56 horas del miércoles 31 de marzo se reportó sobre la carretera libre a Rosarito, Baja California, a la altura del puente de la colonia Loma Blanca, del distrito San Antonio de los Buenos, la localización de una manta color blanca que contenía un mensaje amenazador. El hecho se mantuvo en secrecía, pero la tarde diagonal noche del mismo miércoles ya no pudieron contener la información. El mismo donde el 8 de marzo fueron secuestrados, la ex cuñada de René Arzate la rana, Farra Fresnedo, Heriberto Rosales Rico, de 31 años, Víctor Manuel Tirado Zatarain, de 43, con antecedentes en Estados Unidos, por lavado de dinero, tráfico de marihuana, tráfico de fentanilo a. Conspiración para venta y distribución de droga, High South Transit Sayarat el chino, de 40 años, años, anteriormente aprehendido, también en la Unión Americana, por posesión y tráfico de drogas. Los cuatro plagiados recobraron su libertad el 25 de marzo. La tarde el 31 de marzo, la secretaria de Seguridad Ciudadana de Playas de Rosarito confirmó la existencia de la manta que fue localizada en la vía pública, pero se negaron a dar a conocer el punto exacto, aseguraron por el sigilo de la investigación. Detallaron que al tener conocimiento del mensaje que contenía una amenaza en contra de Francisco Javier Arellano Ortiz, reportaron el caso a la Fiscalía General del Estado, FGE, para que procediera con la investigación, incluso fueron los mismos agentes que se hicieron cargo de recogerla. Texto íntegro. Secretario de Seguridad Pública de Rosarito Francisco Javier Arellano Ortiz deja de proteger a los de Sinaloa tú sabes de qué hablo, te vamos a dar en tu madre a tete. La mera v asterisco ar guía, SIC. Más información en el blog del narco punto com.